Fue sentenciado a ocho años de cárcel Hugo Schultz por participar en el homicidio de Miroslava Bridge en marzo del 2017. Este crimen ocurrió en Chihuahua. Este sujeto fue alcalde de Chinipas y fue detenido en diciembre pasado. Lo señalaron de haber grabado a la periodista cuando investigaba a delincuentes. Audios que después entregó al grupo criminal que mató a Miroslava. Un juez federal lo declaró culpable y lo obligó a ofrecer una disculpa pública.